Son más de 30 niños los que por estos días practican el deporte ciencia bajo la dirección del profesor Manuel Pertuz. Tengo un grupo de niños, de casi 35 niños, que sigo trabajando a nivel personal para hacer eventos, inclusive a nivel departamental y nacional. Estamos con varios niños para ir ahoritica al torneo en Duitama, Boyacá. Ellos desde ya se preparan para afrontar torneos municipales la próxima semana. Estamos con la idea de hacer el torneo este 22 de febrero, el día sábado, en el Club Infantas, un intercambio con Puerto Berrío y Puerto Boyacá. Ya está confirmada la asistencia de Puerto Berrío, también la de Puerto Boyacá y los ajedrecitas de Barranca Bermeja. La idea es para seguir trabajando en la masificación y en el trabajo que se está haciendo a nivel de Barranca Bermeja. Los niños buscan encontrar su mejor nivel deportivo con los entrenamientos y representar a Barranca Bermeja. Categorías su 8, su 10, su 12, su 16, con el fin de sacar los mejores jugadores de Barranca Bermeja, que representen a Barranca Bermeja, a Santander y de pronto a Colombia en sus diferentes categorías. El deporte ciencia, la importancia de su práctica. Porque es un deporte cognitivo, es un deporte donde la gente, de los niños adquieren habilidades, por lo menos en la toma de decisiones, en el análisis, en el cálculo, los ayuda para progresar en el sentido de que en el colegio, en muchas cosas de la vida, inclusive en lo personal. Otro de los espacios donde podrán mostrar el talento niños y jóvenes serán los Juegos Intercolegiados.